¡Acierta! ¡Acierta! Cuando empiezo a bailar, con los bonitos digo una cosa, el pico no me da a jugar, por lo que me dicen las peligrosas, a mí no me van a enredar. Las peligrosas. Me contaron que en la noche no duerme, cuando estás pensando en mí, y no sabes de lo que te pierdes, cuando siento el poder del país. A mí me gusta así, y yo te estoy muy bien, y te sigo la corriente, pero yo no soy fácil, fácil. A mí me gusta así, y yo te estoy muy bien, y te sigo la corriente, pero yo no soy fácil, fácil. Por aquí también a tu cuidado, para mí no seas tan satímado, porque te puedo enamorarte, porque la señora ya sé que te quiero, te quiero, me alegro, me alegro, me alegro, me alegro, me alegro, me alegro, me alegro. Tan peligrosa. Tienes de tu ultima tenaz, cuando me ves pasar, que la vida nunca más se te sienta. Cuando empiezo a bailar, cuando empiezo a bailar. A mí me gusta así Y me deja ir corriente Y me sigo la corriente Pero yo no soy fácil, fácil A mí me gusta así Y me gusta la corriente Y me garagat 7 Y me gusta así Y me gusta así Y me gusta así Acerca te quiero y cuídame, alejarte a vos, no cuídame Voy a caminar con cuidado, voy a saltar la firma Ya no te puedo amar, ya se va a bailar Porque te quiero y cuídame, alejarte a vos, no cuídame Acerca te quiero y cuídame, alejarte a vos, no cuídame ¡Gracias!